¡Hola mis chicas bellas! Bienvenidas nuevamente a otro día más conmigo. Hoy es sábado, chicas. Ayer viernes quería grabarles... Le voy a bajar la tele. Ayer quería grabarles, chicas, pero... Ayer fue viernes. Ayer fue un día muy lluvioso. Y pues ya he ido a unas tiendas, como les grabé en un pedacito, donde les comenté que iba a ir a HomeGoods a ver qué encontraba para la casa. Y fui, de hecho fui allí y encontré unas cositas que al ratito les voy a mostrar. Hoy sábado fui a la despensa y voy a acomodar las cositas. De hecho, ¿dónde está? De hecho, hoy hice una lista para no traer cosas que no necesito. Hice una lista y me traje exactamente lo único que estaba de la lista, a excepción de dos cosas que Omar me encargó aparte. Pero bueno, tengo todo, chicas. Voy a acomodar las cosas que traje de la Walmart. Y también quiero que me acompañen el día de hoy. Hoy voy a hacer limpieza profunda a lo que me refiero. Es a limpiar los pisos, limpiar toda la cocina. Y quiero que se queden conmigo porque quiero limpiar la cocina bien, pero quiero reorganizar un poquito los que le llaman los countertops esto. Porque compré unas cositas y pues espero y les guste. Entonces, allí van a ver lo que obtuve de HomeGoods. Y pues sí, también fui a la TJ Maxx y a la Target. Ayer fui a Target y a HomeGoods. Hoy fui rapidito a TJ Maxx, pero no había nada. Compré dos cosas que ya les muestro. Pero primero que nada, quiero organizar la comida. Y de ahí nos movemos a secar trastes, lavar trastes y quitar todo de la cocina para limpiar. Y después de limpiar, nos vamos a los pisos. También tengo mi lavadora porque compré sábanas nuevas para nuestra cama y también unas cortinas. Y ahorita van a verlas. Creo que se las mostré ayer rapidito, pero ya ahorita que las ponga, pues las van a ver mucho mejor para que vean lo que agarré. Y pues sí, chicas, unos pequeños detallitos que agarré. Y pues, quédense viendo. Ahorita nos vemos. Ok, voy a meter lo de la Walmart porque siento que siempre les muestro eso. Entonces voy a meter lo que traje y ahorita voy. Ok, voy a meter lo que traje y ahorita voy a meter. Ok, voy a meter lo que traje y ahorita voy a meter. Ok, voy a meter lo que traje y ahorita voy a meter. La cocina, les cuento que ya la limpie. Las voy a poner aquí en el trepille, chicas, porque vamos a salir para afuera. Y digo, vamos a salir porque ustedes me van a acompañar. Espérenme. Listo, mis chicas, nos vamos a salir para afuera para pintar mi charolita. A ver si, a ver si no la descompongo. La arruino, ¿qué digamos? Porque, mejor dicho, voy a llevar esta bolsita para ahí pintarlas, así que vámonos. Y ahora, voy a meter lo que traje y ahorita voy a meter. Y ahora, voy a meter lo que traje y ahorita voy a meter. Y ahora, voy a meter lo que traje y ahorita voy a meter. ¡Gracias! Ok chicas, espero y me alcancen a ver este ángulo A ver, yo creo que sí Ya acabé de trapear chicas, ya también Trapeé, barrí, sigo lavando Y antes de seguir en la habitación que es donde quiero acabar por el día de hoy Quiero poner las cositas que ayer agarré en DJ Marks, Target y Home Goods Pero antes de irme a lo de la cocina, les muestro nuevamente el set de sábanas que agarré Este es el que voy a poner ahorita en la cama de nosotros, es talla king size Y supuestamente ese te ayuda para, si tú estás muy caliente, supuestamente te hace sentirte fresco Si tienes mucho frío, te medio calienta, no sé, no sé qué parte sea Pero supuestamente es un juego de sábanas que hace como un tipo de performance Y ayuda a eso, es 100% algodón Estas las agarré en Home Goods por $39.99 Y por último, para el cuarto, fueron estas cortinas que agarré Estas son cuatro piezas, también me costaron $39.99, chicas Y vienen cuatro paneles Este supuestamente es un color que se llama blanco de invierno, algo así Estas supuestamente ayudan a mantener la luz fuera de la habitación Porque Omar tiene el problema que con las que compramos en Target Estas pues son bien claritas, son muy finitas Y pues supuestamente no puede dormir porque entra la luz de la lámpara Entonces voy a cambiarlas ahorita Y puedo ahorita esto bien Como un tipo haul, chicas, porque quería agregarle un poquito de color aquí Mi inspiración fue un tapetito rosa que tengo en la lavandería Y pues, ya que yo siempre estoy metida en la cocina Quise agregarle un poquito Hoy que fui a TJ Maxx, Omar me encargó una ropa interior Entonces le traje esto Pero bueno, eso no, eso va fuera de ahí Esta es sal Himalaya Que es la sal rosa, chicas Esta es una de mis favoritas y la que más gustó Compré este paquete en TJ Maxx por $3.99 Y más que nada porque, ahorita les voy a mostrar En Target, ayer compré solamente unas cositas Lo primero es este, como tipo jarroncito me costó $5 Es como un tipo jarroncito y lo quiero para que vaya con estas flores Que también conseguí en Target Esta, cada una Esta me costó $4 Y esta $4 Y esta me costó $5 O sea que aquí voy a llevar un poquito el amarillo fuerte Como mostaza, el rosa Y la sal que compré Compré este set, chicas Que ya le tenía muchas ganas Pero no me animaba a comprar Este set de sal y de pimiento Que es un molinillo Este, me encantó Ya lo tenía pensando Pero este trae sal blanca Al igual manera lo voy a usar Cuando necesite Pero voy a cambiarle la sal A esta sal rosita Para que vaya pues con un poquito Con la vibe que llevo aquí De todo lo rosita Esta la agarré en Target, chicas Y me costó $23 Viene con el molinillo De la pimienta Y de la sal Y trae como dos repuestos Que están súper bien Y eso fue todo lo que conseguí En Target Ahora En En Hobby Lobby Nada más agarré dos cosas, chicas Y son toalitas Agarré esta de Flamingo Y esta otra de otro Flamingo Porque me encantó el color de esta Y luego vi esta Y pues trae rosita Me costaron $3 Cada una, chicas El precio original era de $5.99 Pero estaba en la mitad del precio Entonces esta también va a ir De acuerdo a lo que voy a poner Voy a guardar estas fotos Para reciclarlas Y les voy a mostrar Unas cuantas cositas Son como cuatro Que compré en En Hobby Lobby Ahora en Hobby Lobby No me vas a dar Como más cuantas cositas Porque en HomeGoods Ahorita casi no hay nada O sea, todo está vacío Agarré este Cucharón por $3.99 Este es para poner la cuchara Aquí cuando estás cocinando Y me encantó, chicas Porque es rosita Y aparte estaba Súper económico A $3.99 Y junto a ello Estaba este Como tipo Ball Que supuestamente Es de cerámica Fue hecho en Portugal Por $4.99 Chicas Y me encantó Aunque no sé Qué le voy a poner Pero lo voy a poner De decoración Para que vaya Con lo rosita Y También Porque ya nada Con lo rosadito Agarré estas Que se me hicieron Súper, súper buena onda Agarrarlas Me costaron $7.99 Y son dos toallitas Súper gruesas, chicas Y lo mejor de todo Es que son de la marca Kate State Esta marca Ustedes saben Que es súper buena Es una marca buena Y me encantaron, chicas Están súper, súper gruesas Y pues No había ido a A Hobby Lobby Primero había ido a Home Depot A HomeGoods, perdón Y dije, bueno Si no encuentro algo rosita Pues estas tienen las bolitas Las Polka Dots Rositas Y dije, bueno Por lo menos va a tener algo rosita Pero pues voy a poner estas Porque estas me gustaron Ahorita van mucho con el verano Ahorita en el verano Está lo de las sandías Los limones Los flamingos Todo eso Entonces Agarré estas Estas las puedo guardar Por si estas se me ensucian Pongo estas Y por último De HomeGoods Agarré este Y no es menos importante Porque me encantó, chicas Es un jarroncito Que me costó 14.99 Y me encantó El detalle dorado Aparte que es muy Muy versátil Y Traía uno que era Como color menta Pero Dije No lo voy a poder usar Entonces Sin embargo Este creo que lo puedo usar La mayoría de tiempo Todo el año Y pues me encantó El detalle dorado Porque pues aquí Tengo unas cositas doradas Y quise seguir Con ese estilo Entonces Este lo voy a poner Con una florecita Y quédense bien Mis chicas Les quiero mostrar Rapidito Como quedó Ahí tengo cargando Una batería De mi cámara Ese es El Como quedó Obviamente Quiero una velita Que vaya allí Porque a mí siempre Me gusta tener Una vela prendida aquí Pero este es simplemente Una idea Va a cambiar La charolita Aún no seca Pero la pinté En tono glitter Con oro Como color dorada Entonces ahí Van a ir estos Y pues En esta esquinita Va a ir mi virgencita Porque ahí siempre La he tenido Y pues De este lado Ahí tengo el control De la tele Por este lado Temporalmente Tengo esta Esta como acrílico Organizador De sobrecitos De té Tengo unos De manzanilla Té verde Unos para dormir Y tengo estos Sobrecitos De polvo De matcha Estos Estos Y disculpen Mis uñas Pero pues Anduve limpiando Bueno Ahí los tengo Esto va a cambiar A lo mejor Lo pongo en este cajón Ahí tengo los restantes De los tés Esta es mi panadera A lo mejor La pongo en frente De mi comedor Y por este lado Es el ball Ahí no sé Que ponga todavía Pero pues ahí Lo puse Me gustó Por este lado Puse solamente Esta De el flaminguito Y le puse Esta que la tenía Ya del Del dólar De la sección Del dólar De target Mi jabón Creo que combina Un poquito Pues ahí tengo El frutero dorado Ese que es como Un organizador Y listo Más para adelante Andaba buscando Algo para poner Allí No sé si pone Plantas de verdad Como unas suculentas O unas flores De mentira Y también me falta Encontrar como algo Para poner en el centro Del piso Un tapete Simplemente que no encontré Y si ustedes ven Por ahí chicas Ahí tengo Algo que tengo que lavar Pero ahí está El rosita Que me inspiró En ponerle un poquito Lo rosado Por este lado Pues puse Esa que ya tenía Rosita Con este Del flamingo Que me encantó Y pues ahí Nada más puse Mi frasquito Donde mantengo El aceite El de la cuchara Allí cambié La sal Si ustedes ven Ahí está La de la sal La puse La rosita Y me encantó Esta es una piñita Chicas Que ya tenía Es una vela Déjenme ver Si la puedo abrir Espérenme Esta es una veladora Chicas Miren Esta la compré En target Y huele Súper rico Y pues me encantó Ponerla de este lado Y pues así quedó Chicas Así quedó Temporalmente Pues me gustó Ya que le cambié Un poquitito No es mucho Pero pues para mí Me encantó Aparte que tengo Todo limpiecito Esas son unas cosas Que tengo que sacar Pero Ahí está mi bolsa Está todo limpio Ahí tengo las macetas Que había comprado Tengo que buscar Unas plantitas Pero simplemente Les quería mostrar Porque al momento Que lo estaba haciendo No me di cuenta Y se me acabó La memoria So No tenía memoria Pero Algo así No tenía memoria ¡Gracias! Ok, mis chicas Ya casi termino Ahora vamos a poner las cortinas A ver cómo es que se ven Espero que por ahí me alcancen a ver ahí Creo que sí A lo mejor no es la mejor luz, chicas Pero pues ahí me van a ver Entonces voy a quitar la otra Miren, chicas, cómo las ven Les gusta o no les gusta Estas cortinas No sé, chicas, no sé qué pensar Me gustan Pero al mismo tiempo no me gustan No sé si alcancen a ver El color, como que me gusta Porque se ve oscurito Como que se ven claritas Pero oscurito, ¿me entienden? Ahorita la luz de la habitación está prendida Y tengo las cortinas que tengo que lavarlas Las voy a guardar Pero, ¿qué opinan? Como que sí me gusta Y no me gusta No sé Como venían cuatro paneles Tengo ese extra Ahorita voy a ver qué me dice Omar Este ¿Ustedes qué opinan? Pues, ¿saben qué? Que a mí me gustan Porque hasta como que Reasaltan un poquito más Las lámparas Y las mesitas de noche Como que antes era todo blanco, blanco Y se perdían Estas no son ni blancas Ni grises Tienen como un tono blanco Pues ahí decía que se llamaba Winter White ¿Cómo la ven? Y pues ya nomás le tendría que pasarla de esa Para que de esas se desarruguen Las iba a meter a la secadora Pero no ¿Cómo ven, chicas? Millic Overall La pir�ic Ajax Lo praise Lo再 Lo 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 Le Lo 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 Gracias.